Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente a este canal. He visto varios comentarios en Facebook donde comentan que el agua se desfiltra por el quemacocos a pesar de que esté cerrado. Esto es porque los ductos del desagüe están bloqueados o están obstruidos. En este video amigos les voy a mostrar como liberar estos ductos y también vamos a aprovechar para darle una limpieza al quemacocos en general. Y bueno amigos, sin más preámbulos, vamos para allá. Y bueno amigos, para comenzar a hacer nuestra guía limpiadora vamos a utilizar este alambre. Este lo venden por kilo, ¿vale? Entonces yo creo que con medio kilo o un cuarto que compren les va a alcanzar. Y aproximadamente vamos a usar un metro y medio. Este ya no lo vamos a usar. Y ahora amigos, algo muy importante para que no lastimemos los ductos de drenado. Las puntitas vamos a cubrirlas con cinta de aislado. Entonces vamos a introducir esta punta amigos. Esta punta la vamos a ir metiendo poco a poco, poco a poco. Y pues vamos a hacerlo, ¿vale? Vamos para allá. Y bueno amigos, quiero que vean el ducto está justamente en la esquina. Voy a ver si se alcanza a enfocar bien. Pero miren, aquí donde estoy girando este cincho es donde está entrando, ¿vale? Y aquí es donde tenemos que limpiar. Entonces, de hecho como pueden ver, pues está bastante mugroso aquí el cincho. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con el alambre que ya preparamos, con nuestra guía. El alambre lo tenemos que meter en este ángulo, quiero que vean. Y ahí se puede apreciar claramente, ¿ok? Entonces, poco a poco empujamos. Tiene que ser despacio amigos, con cuidado. Y jalamos, regresamos nuevamente. Como pueden ver, pues toda la suciedad. Y vean amigos. Entonces vamos a limpiar esto para volverlo a meter. Y de esta manera nosotros podemos limpiar nuestros ductos, ¿vale? Y como pueden ver amigos, ya limpié un poco el alambre. Entonces nuevamente lo metemos. Vean la posición en la que le estoy poniendo, ¿vale? Si doblamos, no se preocupen, acomodamos y volvemos a meter. Y bueno amigos, como prueba de fuego, pues vamos a poner agua en toda esta parte. Y como pueden ver, pues ya se drenó. Vamos a ir acá abajo. Y como pueden ver amigos, ahí está goteando pues todo el agua. Entonces nuestros ductos ya están limpios, ¿vale? Y ahora sí amigos, ya saben, con nuestro cable. Lo pasamos por debajo de los soportes. Y empujamos. Hay que hacerlo despacio. Para que no maltratemos ningún ducto. Vamos a bajar, bajar más. Y vamos a sacar. Quiero que vean cuánto es lo que ya hemos metido. Vean hasta dónde va mi mano. Y listo amigos, de esta manera ustedes pueden limpiar sus ductos del quemacocos. Y evitar pues que se les filtre el agua, ¿vale? Igual amigos, como prueba, pues vamos a poner agua aquí. Vamos a llenar, a llenar. Quiero que vean amigos, como ya está bajando de los ductos. Entonces, de esta manera nosotros podemos confirmar que nuestros ductos están libres, ¿vale? Y bueno amigos, ya que limpiamos los ductos del desagüe, ahora pues vamos a hacer una limpieza. Para evitar pues que se tapen, hay que limpiar todo. Yo estoy usando un cepillo de dientes. Entonces vamos a juntar todo, todo. Para también evitar que esto se vuelva lodo cuando caiga agua. Y vean amigos, toda la suciedad. ¡Gracias! Bueno amigos, aquí para las esquinas y los lugares donde está bastante difícil de accesar. Estoy utilizando un cotonete, vean toda la suciedad que ya llevo. Amigos, toda la suciedad que llevamos hasta este momento de esta esquina. Pues la verdad ya quedó muchísimo mejor, solo falta detallar bien. Pero pues ya no tenemos ahí todo el logo. Y bueno amigos, ¿qué tal les pareció este video? La verdad fue un video rápido, un video sencillo. Como les comenté, tengan mucho cuidado cuando introduzcan el alambre. No vaya a ser que vayan a dañar alguno de los ductos y sea peor. Entonces amigos, si les gustó este video, regálenme un like o un dislike. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones. Y también compartan estos videos para que podamos seguir subiendo más videos. Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada